Anoche, por ejemplo, hubo una vigilia de los vecinos y vecinas de esta localidad que han estado acá en las puertas de la Basílica de Santuario de Copacabana. Coronel, el país lo ve a través de Cadena A, cómo está, muy buenos días. Tenemos ya un inventario, entre los objetos sustraídos tenemos anillos de diferente tipo, anillos con perla grande, anillos con piedra mediana, anillos tricillo, anillos con rubí, anillos con piedra negra, anillos con marquesina, anillos con dos corazones. Un anillo con delfín, anillos con dos corazones calados, un anillo con círcón blanco y un anillo con círcón pequeño. Entre las pertenencias que sustrajeron de la Virgen tenemos la media luna completa de oro que va en la parte inferior de la Virgen, el sirio bañado en oro, el canastillo de oro con cuatro palomas, una corona de oro que va a existir. También sustrajeron del niño que está en el brazo de la Virgen un mundo de oro, una corona de oro, anillo con piedra verde. Son 18 objetos que han sido sustraídos en cuanto se refiere a las pertenencias de la Virgen. En horas de la tarde tomamos contacto con la policía del Perú para informarles y que nos pueda cooperar en la investigación del caso o alguna información que nos pueda proporcionar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!